Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar En conferencia de prensa, el Secretario de Turismo Juan Marte Arena, el Secretario de Cultura Gonzalo Morales y el Ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Frías, realizaron la presentación del Parque Temático Turístico Cultural. Queríamos presentar hoy el Parque Temático para San Salvador de Jujuy, un trabajo conjunto que consiste en contenidos puestos en valor en la ciudad para generar tres circuitos que servirían a modo turístico. Uno de ellos es el Camino al Éxodo, el segundo es fachadas patrimoniales de nuestra ciudad, fachadas arquitectónicas y el tercero es cruces y evangelios. Pero en este caso, puntualmente, la idea es trabajar sobre estos tres primeros circuitos para nuestra ciudad, como así también todos los turistas que nos visitan puedan encontrarse con una ciudad limpia, organizada, donde también puedan tener unas nuevas opciones como esto que estamos planteando hoy, este parque temático con estos tres primeros circuitos, que creo que va a ser algo que va a cambiar la vida de la provincia desde el punto de vista turístico de la ciudad, fundamentalmente, generando inclusive un pernocte porque está previsto, también de que mucho de esto tenga un contenido, muchas cuestiones de espectáculos de luces, sonidos, juegos de proyección, etc., lo cual va a permitir también que el turista tenga la oportunidad de pernoctar en nuestra ciudad capital con atractivos y con actividades a lo largo de todo el año. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar